Música Vamos a ver, tenemos un puntito por aquí Un tío con máscara de pantera No, no, no Este es el que no tiene máscara de pantera No, no, es un león Un león Ah, bien Alfa Valentina Puto borracho Vale, pues esto no es Vámonos para acá Este señor Tiene más pinta ya ¿Eres Albert? ¿Producto? Venimos de parte de tu madre, señor pantera Exacto Que pareces tonto Eh, sí, logramos Bien, me parece buena idea De acuerdo Lo que tú digas Pues vamos a esperar Espera en el banco con Trish Merigold Pues muy bien, vamos a explorar Vente para acá Trish Tenemos todo que esperar, chica Venga, usted para aquí Venga, usted para aquí Pues sí, nos vamos a sentar un ratillo Se han quitado las máscaras Si solo por un poco Un gran vista de aquí Y incluso hay un vino Ha Ha Hombre, pues sí Pregunta Pregunta, pregunta Pregunta Eso, eso ¿Quién era? ¿Quién era? ¿Qué quieres saber? Me da la sensación de que no le quedas bien Sí Ya Ya Exacto Por lo tanto, se jode Eh Magnetismo, no tienes a nadie más Es sencillo, tienes carisma Exacto Exacto Ser sincero Te estás pensando Viene alguien Un invitado perdido, ven Arrímate aquí, ahí, ahí Se Empieza a buscar para nuestro amaneu Sí, fija Uu, se la ha subido el vino O espero que los otros invitados no sean ingresos tan rápidos como yo Menudo peda que ha pillado la colega en un momentito, ¿eh? La tía, menudo colocón que lleva encima, ¿va? Loca, ¿a dónde bajas? Está quieta, ¿no acordás? ¡Cobarde! ¿Verdad? ¿Qué tóptica? ¿Cómo corre? Oye, loca, está quieta. ¿Dónde vas? Sí, sí, te estoy siguiendo. Madre de... Esta quiere rolle... No están desnudos. Es un ángel. Miren ahora. Sí, sí... Cuidado. Sí, sí, pesad, pesad. Dale, dale todo, Geralt. Ahí, 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 ahí. No debería haber hecho esto, pero... Hay que aprovechar, Geralt, hay que aprovechar. Bueno... Ya viene a tocar los huevos este. Sí. 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 Vale, tía. Ja, ja, ja. Como se tira, Jennifer, Geralt te va a cortar los huevecillos. Y ya ganas. Bien. Muy bien. Ahora voy para allá. Quince minutos después... Sal del laberinto. Pues salgamos. Por aquí... Oh. Sí, te estás equivocando. Bueno, bueno, bueno. Alguien quiere jugar. No sé. Lo dudo. Ja, ja, ja. Pero podéis intentarlo. Wow. Toma. 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 Uh, 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 uh. Estruto. Oh. Toma. Me cago en todos vosotros. Uh. Cómo ha llegado ese, cómo ha llegado. Me cago en todo. Me cago en... Me cago en... Me cago en... Mardet. Toma. Toma. Malditos. Shh. Tranquilidad. Mardet otra vez. Toma. Vamos, Geralt. Dale caña. No os cubráis tanto, hombre. Shh. Relax. Shh. Y tú. Y ahora tú. No te cubras. Oh. Qué tío seas. Vamos. Dale. 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 Shh. Quieto. Firecilla. Arde. Bien. Bien. Bien, bien. Por aquí he visto un cofre, por cierto. Perfecto. Muy bien. Salgamos de una fucking BC aquí. Antes de que vengan más tontos que tenga que partirles la loca. Venga. Venga ya. Vale. Estamos fuera. Pero no te encontré si Albert en el establo. Vamos. Vamos. Ya aquí estamos. Nada, nada, nada. Todo va bien. Sí. Hay unos cuantos por ahí durmiendo la mona. Bien. Bien. Mejor. Me alegro de haber sido de ayuda. Me alegro de haber sido de ayuda. Pues... Habrá que intentarlo. Mmm. Si quiero despedirme, ¿eh? Ya. Ya. No te disculpes. Si he sido yo el que le he dado al botón. Para darte el beso. Sí. Correcto. Ten cuidado, sí. Muy bien. Pues estos ya se van. Vamos a seguir con la misión secundaria de Triss. ¿Vuelve con Triss, Merigold? Pues muy bien. Vamos para allí. No te disculpes. No te disculpes. ¡Gracias!